Este es el río Tambre, cerca de Compostela. Nos encontramos en Aponte Maceira, en el camino de Santiago que une Compostela con Fisterra, que era el fin de la tierra para el mundo romano. Es una aldea muy pequeña, dividida por el río. La parte occidental, la más grande de las dos, está en Negreira y forma parte de la asociación de los pueblos más bonitos de España. La oriental, al otro lado del puente, está en el Concello de Ames. El puente, del siglo XIII, es cruzado por miles de peregrinos y une las dos mitades de la población. Fue construido aprovechando los pilares de un puente anterior. Parte de ellos descansan sobre Roca Madre, confiriendo una gran estabilidad a la estructura. Justo antes del puente, río arriba, hay un pequeño salto de agua artificial, que fue construido para alimentar a varios molinos. Y aquí había varios, desde los modestos molinos al lado del azul, a los grandes, hoy convertidos en casas o restaurantes. En tiempos pasados, Galicia producía mucho cereal y los molinos se encontraban en todas partes. Aunque se conservan muchos, más se han perdido o se encuentran en un estado de ruina. Hoy es un remanso de paz, pero durante la Edad Media esta era la frontera entre los dominios del poderoso arzobispo de Santiago y los Traga. Una familia noble con gran poder económico y político. Entre sus descendientes se encuentran varios reyes europeos. Aquí fueron frecuentes las escaramuzas entre unos y otros, intentando consolidar el poder de sus respectivos señores. La casa de Trastámara, a la que pertenecía Isabel la Católica, debe su nombre al río, ya que su nombre significa más allá del tambre. Y hasta aquí el paseo de hoy. Espero que os haya gustado y que me acompañéis en futuros vídeos, visitando otros lugares a descubrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!